Mi feliz ciudad espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas, espera un poco, un poquito más Para llevarte mi feliz ciudad me espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas, espera un poco, un poquito más Espera, aún me quedan alegrías para darte, tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo mintiera